Sí, semana intensa de preparación para el partido que tenemos con Valdivia. Sabemos la responsabilidad que tenemos de local. Estamos con la misma motivación de siempre, a pesar de no haber traído un resultado que nosotros queríamos desde Arica, pero nuestra meta, nuestra convicción no cambia y vamos a intentar sacar un buen resultado acá en Collado. Bien, bien, el equipo está fuerte, el equipo está unido, que es lo más importante. El equipo demuestra que tiene ganas de seguir adelante, tiene ganas de lograr buenos resultados. No nos hemos complicado la cabeza con una derrota, así que estamos fuertes, como lo venimos haciendo hace bastante tiempo, así que con tranquilidad enfrentar el partido y ojalá tener un buen resultado. Sí, para nosotros es sumamente importante que la gente nos siga apoyando, siga creyendo en nosotros. Nosotros vamos a intentar representarlo de la mejor forma posible dentro de la cancha, al que le toque estar. Vamos a seguir luchando por el objetivo que tenemos todos y sabemos que con el apoyo de la gente es mucho más fácil. Gracias. 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 Gracias.